¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal, yo soy Marta, yo soy Cristina y como veis por el título hoy os traemos la saga número 3 de preguntas incómodas No me puedo creer, como os gusta un chalsito, es más, tuvimos que hacer, cuando hicimos el instastories de preguntarnos lo que queráis, tuvimos que hacer otro porque era en plan sexo, 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 y dijimos tío, corta, corta, no todos, pero la mayoría, sí Había muchísimo y tuvimos que hacer otro diciendo, esto, sabemos que os gusta un salsito más que a un totón lápiz, pero... Es más, os dimos a elegir entre reaccionando a TikToks o preguntas incómodas y como no ganó preguntas incómodas Ganó pero de goleada, de goleada, así que nada, vosotros decidís y nosotras respondemos Así que sin más dilación, ¡comentamos! Pues sí que hacemos esta story mía, si no nos seguís en Instagram es momento de seguirnos en Instagram porque hacemos un montón de instastories Y también ya que estamos y que estamos, 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 ahora que estamos, ¿cómo se dice? Que bueno, que vuestros ojos están puestos en nosotras Es momento de suscribirse, darle a la campanilla para no perderos nada y ahora sí que mi niña encuentre el instastory ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que te la has saltado ya Madre mía, ¡qué calor! Ya no hemos empezado Ah, vale, vale Vale, vamos a ver Voy a ir, como siempre, eligiendo las que veamos más repetidas y las que veamos, pues, graciosas Uuuh, venga, va, suelta Empezamos con la primera pregunta, la primera pregunta ¿Alguna vez os habéis meado encima? Si os quiere mucho besito A ver Jo, tengo la orina muy floja No, yo iba, yo iba, o sea, te iba a salvar y iba a decir, de pequeña No, 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 da igual, lo reconozco He salido a mi padre, tengo la orina muy floja, o sea, me río muchísimo y ya me hago pis encima Ay, es que puedo explicar la anécdota Es horrible De hecho, un duplex Va, cuéntala, que no me importa ¿Sí? A tomar viento mi dignidad ahora mismo Gracias, cariño Cuéntala A ver Antes de este vídeo vivíamos en un duplex, ¿vale? O sea, no, o sea, estoy hablando de hace mucho tiempo Hace dos años, ¿vale? Y teníamos un problema porque como nos cambiamos de piso Juanito, al tener que subir todas las escaleras, a veces, se liaba un poco Y meaba donde no tenía que mear Bueno, esto es un inciso para que entendáis lo que pasó luego, ¿vale? Eh, ¿qué pasó? Que estábamos arriba en la parte del duplex, donde estaba la terraza Y Juanito muchas veces subía, pero no salía y se hacía pipi dentro Entonces, estábamos allí No sé qué pasó, porque no recuerdo el qué, la cuestión es que la gana ¡Ay, ya! Nos estábamos riendo tanto, tanto, tanto Que de repente la miro e iba con una falda ¡Psss! ¡Ara, qué exagerada! Bueno, vi cómo hacía pipi Vi cómo hacía pipi y, claro, mi reacción fue decirle ¡No! ¡Otra como Juanito, no! Y, claro, todavía se puso a reír más Y, claro, ya era como rienda suelta ¡Aaah! Claro, claro, me decía Cariño, luego regañas a Juanito de que se hace pipi dentro de casa ¡Sal fuera! Yo lo todo día y más me reía y yo Pero para, no me va a reír Claro, digo, si te están viendo Pega un salto y vete a la terraza Mira, cuando me da por reírme mucho Y digo, para, 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 para Yo digo, que como cogera hay de controlar Que no me hago pipi Y se va a ir al baño y va diciendo ¡Para, para, para! Mientras se va corriendo al baño A ver si suelta alguna botella Yo de, cuando sea mayor Yo ya no sé qué va a pasar aquí Pañal No, pañal Pañal Cariño, yo te pongo pañal Y no pasa nada Te puedo reír los pies ¡Ay, cariño! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero espérate, que ahora viene esta pregunta ¿Quién es más cagona? Bueno, oye, oye No, 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 no Que tú te estás horas cagando en el baño ¡Hombre! Pero ya dijimos que era porque me entretengo Pero tú eres más cagona en el sentido de Tú cagas más que yo No sé qué decirte Porque no me hagas hablar No me hagas hablar ¿Te haces más cagona que yo? Mira, no No, no, no ¿No haces más cagona que yo? No, y más ahora que voy como estreñía Bueno, pero algo puntual, a ver No, pero tú eres más cagona que yo A ver, yo cada día cagona Ella es más cagona que yo Eso es sano, hay que agarrar cada día Vale, vamos con la siguiente ¿Alguna vez os habéis mordido las uñas de los pies? Sí, de pequeña Yo no Mira, me llevo perfectamente Uf, yo es que ya sabéis que con el tema de pies no puedo No, 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 yo tengo que reconocerlo Yo de pequeña podía estar mirando la tele y estar así Sí, sí Es una manía con los pies limpios, obviamente No de todo el día estar ahí sudando No me huelen los pies, lo sabéis Lo hicimos en la tele ¿Has querido marcharte de alguna cita Al cabo de poco de encontraros? De nosotras dos, ¿eh? Yo creo Ah, de nosotras dos Yo no Ni de coña No, estaba recordando cosas que a lo mejor ves O vives más de cerca en plan Alguna amiga o algo Es como un momento de incomodidad de decir O sea, quiero salir de aquí, te ha ido a trágame Y ya Y no puedo salir A mí no me va a pasar Pero no, no, no ¿En qué momento te das cuenta de que alguien es el amor de tu vida? ¿O no se sabe? A ver, yo creo que... Te das cuenta con el tiempo Claro Al principio te puede llamar, tal La ilusión La ilusión El tal Empezar a soñar, a tal Pero cuando van pasando los años Y te va demostrando Claro Cosas que te hacen estar bien, que tal A medida que pasan los años O sea, no os pensé Las películas no existen Solo se quedan en las películas Ni en los cuentos Disney, tampoco, ¿vale? Tu relación de ensueño la creas tú y la has tu Claro Entonces, con el tiempo te vas a dar cuenta Si quieres estar con esa persona o no Exacto Vale, ¿Cómo se conocieron? ¿Y quién le pidió que fuera su novia? ¿Cómo se conocieron? Lo hemos dicho mil 500 veces Y el de quién le pidió que fuera su novia a quién No fue algo No fue algo en plan ¿Quieres ser mi novia? No, sí Simplemente Íbamos quedando Creo que La voz, ¿verdad? Uy, esa cara Cariño ¿Veis? Es que no puedo contestar Porque de repente la veo ahí Vizca Con el teléfono Y digo, ya viene una pregunta de No, no Uf, tengo mucha calor, ¿eh? ¿Por la pregunta? No, no, no Ah Pues eso, que no nos pedimos Que simplemente fueron surgiendo Es como más bonito Es que las cosas No os agobiéis Ni forcéis nada Las cosas salen solas Y luego es mucho más bonito Bueno, ahora viene la pregunta ¿Gritáis cuando lo hacéis? ¿Pasa palabra? No, hombre, no Mojate A ver En silencio no Tampoco se No, en silencio no Pero tampoco ¿Te imaginas? A ver, este es un intermedio Vamos a dejarlo ahí Claro Mudas no somos Lo dejamos ahí A ver Bueno, mira esta, ¿eh? Marta ¿Cómo le huelen los pedos a Cris? Y Cris ¿Cómo le huelen los pedos a Marta? Saludos Mira, está llevándose a mi hermana Yo creo que eso es para que no diga la realidad, ¿no? Yo tampoco, perdona ¿Perdona? ¿Qué? ¿Perdona? Un día que me duele la vagina ¿Perdona? No, os voy a explicar a la referencia que está haciendo No, 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 no No estoy haciendo referencia a eso, vida Has hecho así Pero no, pero así, así, asá, asú O sea Cariño, no, mira Mira, mis pedos huelen súper bien ¡Ahhh! Huelen a caca ¿Qué? ¡Venga ya! A caca de basura Podridos Sí, cuando se tira un pedo y dice ¡Uff! Ya huele Es cuando me duele la barriga Cariño, no, eso huele Yo he sido de las personas de pequeña Que me tiraba un pedo Debajo de la cama Y se la dejaba a olerlo Madre mía, uy ¿Pero qué es esto, tío? ¿Me has dejado esas palabras? Que no lo huelen las rosas ¿Me voy a dejarlo claro? O sea ¿Qué es esto? Es verdad Que tiramos un pedo de bajo la cama Y te vas abajo ¿Y quién no lo ha hecho? ¡Yo! ¡Tiene en los comentarios ¿Quién no ha hecho eso? Yo, yo Ahora te lo dejo en los comentarios ¿Te gusta el olor de tus peditos? Hombre, pues no ¡Ahhh! ¡Dime ahí! Pero tú y yo también buena mierda Que no buena mierda ¡Que no dices! Madre de Dios Todo es de caca O sea No sé si era mejor el sexo O la caca Bueno ¿Alguna vez habéis hecho caca Cuando la otra estaba dentro del baño? ¡Uuuh! Todos los días Todos los días Vamos con la siguiente pregunta ¿Alguna vez tendrían una novia? O sea En lugar de dos Fuéramos tres No Siempre intentáis pillarme Pero no No, 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 no Para Marta ¡Uuuh! No la he leído, eh Para Marta Cuando es para Marta ya tiemblo A ver ¿Alguna vez Chris te hizo enfadar tanto Que no la querías ni ver? Ni verme Hombre, ni ver no Enfadarme sí Sí que me ha hecho enfadar Pero ver tanto como Pero tanto como eso No Siguiente Una cosa que os dé asco De las dos ¡Asco! Nada Tanto como asco Asco de las dos No Nada ¿A las dos que nos dé asco lo mismo? ¿O que nos dé asco? O sea que a ti te dé asco algo mío Y a mí me dé asco alguna manía tuya Ah bueno, una sí que la tengo Hostia, sí, sí, sí Eso es horrible Yo te he contado lo de... Tú me has dado permiso ¿Me has permiso? Mira la mirada Mira la mirada Siguiente Marta Se corta las uñas de los dedos ¿Por qué me relajo? De los pies Con las manos Y me las va dejando por todo el piso No, no Espérate un momento No, cariño Aquí sí que lo paso Inciso, inciso ¿Cómo un inciso? Y tú has hecho tu inciso Y yo hago el mío Inciso Yo a lo mejor estoy mirando la tele Estoy nerviosa Entonces como me muerdo las uñas Y no tengo Me pongo así Y me voy quitando las uñas de los pies Y las agrupo todas en el mismo sitio Pero a veces las uñas se caen Mentira, mentira Me encuentro una ahí En la terraza En la cocina Se caen En todos lados Es horrible Lo odio ¿No os pensáis que está toda la casa llena de uñas? ¿No? 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 Es horrible Es horrible el odio Una vez cada año se encuentra Siguiente ¿Os lleváis bien con vuestras suegras? Tenéis que decir Que tres cosas no os gusta de ellas Aquí no quiero líos familiares, eh Yo paso palabra ¿Por qué no? Trini No, la verdad es que Marta tiene una suerte increíble De tener la suegra que tiene Y da igual Nos llevamos bien Nos llevamos bien Sí Somos muy afortunadas Porque hay gente que no puede decir lo mismo Sí, sí, nos llevamos bien A ver ¿Cómo quieren casarse? Pero está todo aquí Está todo el tema Es que somos unas pesadas Pero es que no lo preguntéis Es la pregunta que más nos hacéis Tema bebés Y tema boda Todo lo veréis en Youtube Vale ¿Les pasó algo paranormal alguna vez? ¿Creen en eso? Sí, en un vídeo anterior Os lo dejo aquí Yo A mí Mira Yo soy de las que no creo en esto, ¿vale? Ya te lo digo de entrada No me gusta No creo Es más Siempre cuando pasa algo así Intento creer O sea Como no me creo lo demás Pues entonces digo Pues es el aire Es el tal Es el cual Intenta justificarlo Al por ella Yo sí que creo Y sí que me han pasado cosas A ver ¿Alguna vez te has tirado un pedo Y has dicho que era Juanito? Sí Millones de veces Millones de veces Siguiente ¿Alguna vez Me ha dicho eso desde pequeña? Cuando llega que salga Se me pone la tripa Oye Yo siempre le digo Es eso Digo cariño Es la naturaleza Topa afuera Igual que los eructos Topa afuera A ver Tengo que decir Que al principio de la relación Cuando no tienes tanta confianza Yo no Yo no tuve ningún problema Yo a mí Y me aguantaba el pedo ahí Que digo Tira para adentro Tira para adentro Que me ponía hasta roja ¿Sabes? Tira para adentro Pero luego ya te dije Alá Claro Es con la siguiente pregunta Y es ¿Qué es lo más vergonzoso Que han hecho de fiesta? ¿De fiesta? Juanito roncando Sí Yo sí que la sé A ver El alcohol es malo Es que yo creo que iría por ahí Bueno Cuento yo la mía Cuéntale tuya Vale Yo un día estaba de fiesta Con unas amigas Y había una persona Que me gustaba ¿No? Entonces me subía al podio Súper mega ultra fashion Yo ahí dándolo todo Tal Y veo a mis amigas En plan Baja Baja Y yo ahí Con mi vestido Baja Baja Hasta que me sacaron del podio Y me digo Ok Tía que tienes las medias rotas Y se te ven todas las bravas ¡Oh! ¡Eh! ¡Horrible! ¡Horrible! Cuando me di cuenta Fue en plan Me quiero morir Y claro La gente riéndose Y yo ahí ¡Aaah! ¡Guay! Algo así ¿No? Lo parece fatal Lo parece fatal Lo parece muy mal ¿Cuál ha sido la broma Que más han odiado Que os han hecho? ¿Qué más he odiado? Yo la del embarazo Oye Oye Pues tú me Tú querías estar soltera Ahí lo dejo Ahí lo dejo Sí, sí, sí Hemos prometido ya Que eso Te he más dado Ya está ¿Qué tipo de besos Nos gustan? A mí los apasionados Los tiernos ¿Y a ti? Pasan palabras ¡Uh! ¡Qué miedo! Cariño ¡Qué miedo! Vale ¿En qué reality show Entraríais? ¿En qué reality Entraríamos? Podríamos entrar En un gran hermano VIP O sin VIP En un gran hermano Podríamos entrar Pero un gran hermano De parejas Sí ¿Os podemos decir En qué no entraríamos? No entraríamos Donde veamos Un amor a prueba Isla de las tentaciones En algo que podemos Ver que Como que se Pone a prueba Nuestra relación Creo que mi relación Vale mucho más que eso Entonces no entraría No cuestaría Nunca por eso A nosotros Ese mundo de televisión No nos gustó ¿Cuál de las dos Es más perezosa Para arrancar por las mañanas Y hacer las tareas de la casa? Doy fe Me cuesta muchísimo 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 De hecho Soy de las que Suena la alarma La intenta parar Intenta aguantar En la cama Todo lo posible Y luego Cuando me levanto El momento de la ducha Es como Bueno ¿Y ahora qué? Yo me levanto Y me levanto Súper activa Yo sí ¿Quién tarda más En la ducha Y deja a la hoja Sin agua caliente? Y luego decís Que por el pelo Pues nanay de la china Yo me ducho Súper rápido Y Marta está ahí ¿Cuál es la mayor Ventaja de estar Con una chica? La mayor Yo creo que La mayor ventaja Es que Eh ¿Cómo lo explico? Para que no se malinterprete A ver Seis Yo creo que Eh Espera Bueno pues va Lo digo yo Sí Yo creo que te entiendes mejor Hay más complicidad Entiendes más Los problemas Porque emocionalmente Pues nos conocemos Más entre mujeres Tienes Luego Tienes tu amiga Tu novia Tienes todo ¿No? Obviamente también tienes O sea si estás con un chico Tienes tu amigo Y tu pareja Pero no es lo mismo La conexión entre dos mujeres Que entre un hombre Y una mujer Mira esta pregunta En caso de ser mamás ¿Elegiríais al papá O no queríais saberlo? No hay papá No hay papá Somos dos mamás Lo único que hay Es un bichito Que tenemos que coger De algún sitio Que obviamente No vamos a saberlo Y ya está Es como por ejemplo Cuando la gallina pone un huevo Y viene otra gallina Y yo Me quiero ese huevo Porque me gusta más Yo que sé No sé por qué O sea No sé por qué He dicho eso De una gallina Pero el que le ponga Una gallina De ejemplo No sé por qué He dicho eso Pero me da mucha rabia Me da mucha rabia Lo siento Es un esperma No hay papá Exacto Un hombre Un papá Hay un esperma Vamos Si queréis hablar Como son las cosas No vamos a decir un hombre Vamos a decir un esperma Claro Es que es eso No hay un papá Un papá es quien ejerce De padre No un bicho Vamos con la siguiente pregunta Y es ¿Alguna vez habéis comido Algo Delante de la otra Que no os ha gustado Y os la habéis comido? Sí ¿Sí? Sí ¿El qué? Mira yo me acuerdo siempre El bacalao A ver Bacalao Pero eso sería delante De mi madre Claro Pero digo si por ejemplo Yo he hecho algo Y que con mucha ilusión Y la verdad Y te lo has comido Diciendo Que bueno Y en verdad No te gustaba nada No eso no Yo tampoco Hay confianza O sea si estamos las dos Lo que sí que me ha pasado Es ir a casa A mis suegros Y que de repente Me pusieran algo en el plato Y yo hacerle señales Esa crisis en plan Muy poco porque no me gusta Y comérmelo obviamente Porque lo habían hecho y tal Pero pasándolo mal Y con mucho pan A ver Cariño Y con mucho pan Pobrecita mi niña Y encima mi madre Que siempre te dice Pruébalo Pruébalo Y luego te lo digo Allá Cariño Ya Corta Vale Ahora ya hay confianza Ahora ya hay confianza Y me dicen Pruébalo tres veces Y le digo Que no quiero probarlo Yo a mi me gusta probar todo Y tengo la suerte De que mi suegro Es un cocinitas Así que estoy regalada No claro Pero si que es verdad Yo tengo más manías En la comida Entonces al principio Tengo que reconocer Que cuando la conocí A ella comía Muy pocas cosas Nada Muy pocas cosas Pero nada O sea no probaba Aparte no quería probar nada Yo en plan Pero pruébalo Que te va a gustar No 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 probaba nada Me da como cosa No sé Ahora pruebo más cosas Pero claro Ahora se ha venido arriba Con el que pruebo cosas Y ahora lo tengo que probar todo Y hay cosas que digo No por aquí no paso Pero a que comen más cosas ahora Y si como más cosas Gracias cariño Y vamos con la otra Sí verdad Y vamos con la última pregunta Y es Usan sujetos ¿Sujetos? Usan juguetes sexuales Esta pregunta Mirad Esta pregunta ¿Cuántas veces lo hacéis al día? ¿Habéis tenido sexo? ¿Qué postura es la favorita? ¿Cuándo es la última vez que lo habéis hecho? ¿Cuántas veces lo habéis hecho en la cuarentena? O sea es que Son las más repetidas Y ahora les voy a contestar súper rápidamente ¿Cuántas veces lo habéis hecho en la cuarentena? Cuando nos ha apetecido ¿Usáis juguetes sexuales? Sí que los usamos ¿Quién besa mejor las dos? ¿Quién lo hace mejor las dos? ¡Ya está! ¡Da igual! ¡Qué madre mía! El nuevo saludo Y hasta aquí el vídeo de hoy Ya no vamos a hacer un preguntas incómodas Hasta que no pase un tiempo Porque si no ya Ya está bien Ya está bien O sea No os puedo contar todas las preguntas que han habido Pero cariño dame el teléfono Para que vean Para que os hagáis una idea de lo que hemos recibido ¿Vale? Porque hemos recibido muchas Hemos leído unas cuantas que no eran de sexo Pero mirad todo lo que hemos recibido Por favor Todo esto Incre... Ah no, sigue bajando Increíble, increíble Pero muchísimas gracias por participar Que nos encanta Bueno, se está gastando la pelotería Así que muchísimas gracias por vernos Esperamos que os guste mucho Al saber cositas de nosotras A nosotras nos encanta Y seguidnos en redes sociales Tanto en Instagram como en TikTok Y ahora es momento de suscribirse De darle a la campanita Y nos vemos muy pronto en el siguiente video ¡Os queremos mucho! ¡Adiós! ¡Nos vemos la pelotería! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!